¿Sabías que el árnica montana ha sido utilizada desde la edad media para tratar lesiones y dolores musculares? Dependiendo del uso medicinal que vayamos a hacer de ella, aprovecharemos la planta entera o solamente la flor del árnica. El árnica normalmente se puede encontrar en forma de tomada, crema, gel o aceite, y se utiliza para la curación de moretones, esguinces, dolor de músculos, hinchazones y en general, cualquier problema que esté relacionado con los huesos, los tendones o los músculos. Un ejemplo de esos problemas sería la artritis reumatoide. Además, también se utiliza con éxito para combatir las estrías del embarazo. ¿Quieres saber qué más propiedades y usos tiene el árnica montana? Propiedades del árnica. El árnica cuenta con las siguientes propiedades. Propiedades analgésicas del árnica. Nos ayudan a aliviar el dolor de esguinces, contusiones y otras lesiones, propiedades antiinflamatorias del árnica. Explican por qué esta planta medicinal ayuda a desinflamar y reducir la hinchazón temporal de las lesiones así como los moretones. Esto se debe a que contiene un compuesto llamado el enalina, propiedades antimicrobianas del árnica. La hacen muy útil para combatir irritaciones menores de la piel. El árnica montana también tiene un alto poder rubefaciente. Esto quiere decir que es capaz de estimular la circulación sanguínea en la zona en que se aplica, y ese aumento de sangre provoca la desaparición de hematomas y moretones, e incluso puede llegar a reducir la posibilidad de que se formen. Además, se trata de una planta con propiedades curativas muy apropiada para tratar el dolor, los golpes, las hinchazones, los moretones, los problemas de la piel y para evitar las infecciones, aunque hasta la fecha no se tiene certeza absoluta de cómo actúa la planta. Y para obtener todos sus beneficios, podemos aplicarla en forma de crema, pomada, gel o aceite. Beneficios del árnica. Algunos estudios sugieren que además de las utilidades más conocidas como las de aliviar el dolor, la hinchazón y los moretones, el árnica puede ser útil también para tratar el dolor y la hinchazón propios de la postcirugía, aliviándolos de manera leve pero significativa. Se pueden aprovechar las propiedades antibióticas de esta esta planta medicinal para tratar problemas de boca mediante enjuagues y gárgaras, teniendo la precaución de no tragar ni ingerir el producto. ¿Para qué sirve el árnica? Aplicado externamente en forma de crema, pomada, gel o aceite, no por vía oral, el árnica se utiliza para golpes o contusiones. Su uso previene la aparición de hematomas, chichones y disminuye el dolor congelaciones. Si se han producido ampollas no abiertas, la crema de árnica tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas que ayudarán a reducir la sensación de dolor de esgarros o distensiones y dolores musculares moretones en los ojos, esguinces y luxaciones, artritis reumatoide, estrías del embarazo, úlceras no abiertas, eczemas de la piel y acné cuidado del cabello mediante la elaboración de champús naturales enjuagues bucales con el objetivo de curar las hartas en la boca, los problemas de las encías o la piorrea de los dientes realizando gárgaras podemos eliminar las bacterias que afectan a la garganta y que producen afecciones como la faringitis o las anginas lavados de la zona genital en caso de picor vaginal internamente. El árnica no debe ingerirse nunca debido a su alta toxicidad a excepción de tratamientos homeopáticos prescritos por facultativos para combatir la epilepsia, mareos en viajes marinos, aumentar el caudal de sangre por las arterias coronarias después de que alguna persona haya sufrido una gina de pecho también se están utilizando experimentalmente para el tratamiento de las células cancerosas del pulmón y de colon otros usos. Tabaco de montaña. A la árnica se la conoce también como tabaco de montaña. La razón de este nombre se debe al hecho que los montañeses fumaban sus hojas secas para tratar problemas respiratorios especialmente la bronquitis y la tos, aunque este uso muchas veces irritaba sus mucosas. En homeopatía, el árnica es una de las plantas más utilizadas en tratamientos homeopáticos. Ventajas del árnica. Una ventaja adicional del árnica es que puede emplearse en la medicina homeopática, con lo cual, al diluirse tanto la sustancia, ya no resulta peligrosa su ingestión. A pesar de ello, siempre se debe consultar su uso con el médico. Efectos secundarios del árnica. El consumo interno del árnica es peligroso y tóxico, por lo que no se recomienda el consumo de su infusión en forma de té, conocido como té de árnica, ya que puede producir, vómitos, dolor de cabeza, nerviosismo, malestar general, diarrea, muerte. En caso de consumo excesivo estas contraindicaciones desaparecen en productos homeopáticos elaborados con esta sustancia bajo estricta supervisión facultativa. Contraindicaciones del árnica. La ingestión directa de la planta de árnica o de su infusión puede resultar muy tóxica, por lo que sólo se recomienda en uso externo. La única excepción para ingerir productos que contengan árnica es en los preparados homeopáticos, donde se han seguido estrictos controles y protocolos para evitar esa toxicidad. El árnica se emplea vía cutánea en forma de pomada, crema, gel o aceite, por lo que todos los efectos que se han descrito se refieren al uso externo de la planta. Algunas veces, debido al potencial que tiene la planta o al empleo poco diluido de la misma, han llegado a observarse reacciones cutáneas en la piel caracterizadas por un enrojecimiento más o menos extenso. Y sobre todo en pieles muy sensibles, el árnica puede producir lesiones cutáneas como dermatitis o ampollas. No se aconseja usar árnica, y aún menos por vía oral, durante el embarazo y la lactancia, porque no es seguro debido al potencial tóxico de la planta. En caso de alérgicos a la planta, o de personas con heridas abiertas o sangrados, tampoco se recomienda aplicar árnica para evitar causa una intoxicación. Comparte y no olvides regalarnos un me gusta.